Estás en el amanecer, estás aprendiendo, estás al servicio, en el trabajo, en el coraje, compartiendo, ayudando, estás acompañando, en el camino, apasionado, conectado, estás en el renacer, creciendo, esperanzando, y lo más importante, estás celebrando. Felices fiestas, morteros. Estamos con vos. La rifa celeste del 9 trae suerte. Este año podés ganar más de 1.450.000 pesos en premios. En el evento final de Sueño Celeste, el 17 de enero. Crece con tu club. Cuota única, 400 pesos. Pedila en secretaría, subcomisiones, mutual y promotores autorizados. La rifa celeste del 9 trae suerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo la están pasando? Estamos arrancando una nueva edición de C50 Sports, por supuesto, con todo el polideportivo, como es tradición y costumbre en este programa, donde vamos a contar con la presencia de los muchachos. C. Juan Manuel, desde la casa, como ya lo anticipamos ayer en A Dos Toques. También Claudio. Estará Christian Molardo con toda la información del deporte motor. Con lo que quedó de aquel desafío con Joana Milanesio y alguna información más que siempre tiene nuestro especialista en deporte motor. También tenemos, hablando de especialistas, el especialista en bochas, Jorge Abrate. Y atención porque, por otra parte, tenemos una interesante nota que vamos a gestionar. Con esta gente que siempre deja mensajes esperanzadores, que tiene que reponerse a alguna adversidad de la vida, pero que lo toma eso como disparador, como para ayudar también a otros. Así que serán algunas de las temáticas que vamos a abordar en este C50. Juan Manuel Bacheta con nosotros. ¿Cómo le va, estimado? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo en el aislamiento? A ver, no lo escucho a Juan Manuel, eh. A ver si lo escuchamos. Si no, mientras tanto lo voy saludando a Claudio. Claudio, ¿cómo andás? También bienvenido. Buenas tardes. Bien, bien. ¿Cómo estás? Luciano, Juan Manuel, a los chicos, a todos los televidentes. Muy bien. Con ganas de compartir un rato, de charlar, de informar. Dabas algunos puntos de referencia a lo que hiciera el programa. Siempre variadito para compartir aquí en la televisión cooperativa. Bien, perfecto. Bueno, ahora a ver si lo tenemos a Juan. ¿Cómo andamos? ¿Todo en orden? Ahora sí te escucho, eh. ¿Todo en orden? Sí, por lo menos. Un día más. Ya marcó la pared. Una rayita más. No, no, ya está. Hoy Caro recibe el alta y... A ver, lo mío fue un auto-alitamiento. Claro. Por una cuestión de prescripción. Yo no fui notificado, ni mucho menos, por el municipio. Veo la cara que hacía el audio. Porque Caro, mi señora, que es la que dio positivo, había sido contacto estrecho de una compañera de trabajo el 1 de diciembre. Y ya estaba aislada en mi domicilio. Claro. Lo mismo para con los chicos. Nos dijeron que no era necesario, pero por una cuestión de precaución, si queríamos, podíamos estar aislados, por lo menos hasta que ella reciba el alta. Y yo creo que me parece lo más conveniente, más teniendo en cuenta por ahí nuestros lugares de trabajo, que son ámbitos cerrados por ahí, o estemos en contacto, más allá de que uno tiene precauciones con los mayores, sobre todo con mis abuelos, con mis viejos, que son pacientes de riesgo. Me parece que por ahí nuestros lugares de trabajo, bueno, en el canal estamos más, hay espacios más amplios, pero por ahí en la radio estamos más cercanos. Y he tomado un poco esa decisión de decir, bueno, a ver, nadie creo que es indispensable en este mundo y se pueden hacer un montón de cosas, todo el mundo puede trabajar desde su casa, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Así que, y por estos días más, hoy creo que Caro termina, hoy estaría esperando el llamado para recibir el alta, y a partir de ahí yo todavía voy a ver qué voy a hacer. O sea, si bien ya voy a poder salir a la calle, a dar vueltas y toda la historia, pero tratar de no estar contente o mantener esa distancia, por lo menos por unos días más, para quedarme yo un poco más tranquilo también. Está bueno, está bueno. Muy bien. Pasa por nosotros, no queda otra. Tantas veces lo hablamos, tantas veces lo dijimos, así que si toca hay que concientizarse y tomarse también estas licencias. Bueno, ya nos metemos, les parece, muchachos, en lo que sea. El tema es... Sí, Claudio, sí, dale, 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 por favor. No, no, el tema es que escuchás un mensaje que da Juan Manuel, primero como comunicador, me parece excelente, después llevándolo a la práctica, y después te encontrás que los fines de semana hay algunas imágenes que decís, hay tipos o personas que tratan de cuidarse a uno y a vos mismo, porque nos cuidan a nosotros, y otros que no lo hacen de esa manera, ¿no? Entonces, es todo medio como contradictorio, yo bajo la misma línea y comparto claramente el mensaje de Juan Manuel, me parece perfecto. Ojalá todos podamos actuar de esa manera para que esto no sea tan grave como, en definitiva, terminó siendo, ¿no? Sí, tal cual, Claudio. Bueno, decíamos, nos metemos un poquito en lo que es la estructura que preparamos en el programa, y vamos a saludarlos y ya lo tenemos a Augusto, Augusto Alonso. Bueno, hablábamos acerca de mensajes, ¿no? Bueno, justamente este tiene que ver con uno de los mensajes que dábamos inicialmente por esto de la pandemia, y lo vamos a saludar y vamos a decirles que nos cuente un poquito su experiencia y cómo se va desarrollando en la vida con este mensaje esperanzador. ¿Cómo te va, Augusto? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Muy bien. Gracias a vos por recibirnos, Augusto. Bueno, ¿cómo vas llevando tu vida la consulta en estos tiempos de pandemia? Lo que venías realizando, lo que no pudiste realizar por las normativas, y cómo te encuentra este cierre de año? Lo han cachateado por todos lados, como a todos. A ver, te cuento, justo decías el tema de contar también un poco de qué es lo que me pasó, qué es la patología que tengo. No soy amputado, hace unos 14 años me amputaron por un osteosarcoma, un tumor que tuve en la pierna. Hice quimioterapia, no pudieron salvar la pierna en sí, la tuvieron que amputar. Con el tiempo empecé a practicar deportes y demás, y hoy en día tengo, junto con Agustín Guizot, un emprendimiento de charlas motivacionales, el cual hemos tenido la posibilidad de darlo en congresos, en fundaciones, colegios, diferentes eventos. Con el tema este, uniéndolo un poco al tema de pandemia, que da a ver, todos también estamos muy cansados de hablar de este año. El único tema que se toca es, uh, sí, hice cuarentena, no, mirá, ¿dónde? O no, me puse de poco alcohol en gel y es como, ya están esos temas. Bueno, a ver, nos ha golpeado por todos lados, sin duda, nosotros con el tema de charlas presenciales nos ha desmoronado, pero ahí estuvo también la idea de encontrar la forma de cómo poder seguir emprendiendo. Así que, vía internet, como estamos ahora, yo desde Mendoza, usted si no me equivoco, desde Córdoba, estamos acá compartiendo y por lo menos charlando un rato. Así que eso es sacar, digamos, ver el lado positivo ante toda esta situación. Sí, exactamente. Bueno, y se ha apuntado, hablamos mucho con deportistas, básicamente, en nuestro programa, y en estos tiempos se ha apuntado mucho, más allá de que retornaron algunas actividades, que se puede volver a entrenar, pero la parte psicológica del deportista es un tema a tener en cuenta, ¿no? Incluso, más sabiendo que han generado nuevamente posibilidades de las diferentes disciplinas deportivas, pero esto de la falta de competencia o de mucho tiempo sin haber entrenado, ¿qué opinión tenés de lo que pasa con los deportistas en ese punto de vista específicamente del psicológico? A ver, desde un principio, decís, las medidas que se tomaron me parecieron como bastante, digamos, esperanzadoras, de decir, bueno, hay que cuidar de por sí. Lo que sí creo que se fue un poco de las manos y el tema del deporte, el estar en constante movimiento, el entrenar, depende del deporte casi toda la semana, o diferente, digamos, entrenamiento, tanto aeróbico como parte de gimnasio y demás. El repentinamente, de un momento a otro, dejar de entrenar creo que te pone un poco nervioso, como decir, estoy acostumbrado a tener una rutina, a ver, en mi caso es entrenar, trabajar, estar con la facultad, juntarme con amigos y demás, y como estar atado a una sola realidad que es estar en la casa, también, digamos, es como que, no te digo que abruma, no te digo que desmoronó totalmente, pero sí sacó del contexto de lo que era normal para uno. Sinceramente, creo que poder entrenar y poder sacarle, digamos, empezar a aprender de todo esto es genial, es fantástico el poder decir, a ver, por lo menos entreno en mi casa y no me quedo quieto. Pero ahora que se ha empezado a abrir todo, bueno, no sé cómo está el tema restricciones allá, pero acá como que se ha flexibilizado un montón y hoy ves que se llenan los parques, al principio más, hoy menos, pero toda la gente contenta. A ver, contenta en el sentido de que yo vivo a dos cuadras del Parque San Martín, no sé si lo conocen, y es la primera vez que veo tantos chicos, chicos jóvenes de secundaria, haciendo deporte, o sea, juntándose a andar en bicicleta. Me parece que acá explotó la venta de bicicletas porque es impresionante la cantidad de gente que se ha puesto a hacer deporte, como se ha unido, como no estaban permitidos los fulbitos, no estaban permitidas las juntadas, no estaban permitidas como están permitidas salir al aire libre. Impresionante como toda la gente hoy en día está volviendo a hacer deporte, y la persona que hace alto rendimiento con el tema de competencias creo que se está preparando y se está poniendo afiladísimo para el año que viene arrancar con todo, porque si no, es como que quieren salir a comerse todo. Totalmente. En mi caso es como, estoy parado por el tema de mis papás, por cuidarlos, pero digo que tengo unas ganas de volver a jugar a la pelota, a tener una pelota de, soy medio hacha de vez en cuando, meter una pata en el tobillo o alguien, no sé. Canalizar, hay que canalizar por donde se quede. De algún lado tiene que salir este como, no pasa nada, lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Exacto, tal cual. ¿Cómo andás Juan Manuel? Te saluda, buenas tardes, gracias por atendernos, la verdad que estuve investigando un poco tanto de vos como de tu compañero, y la verdad que primero al ver las imágenes y al conocer un poco las charlas que ustedes dan y los deportes que realizan, vayas y motivas, ¿no? Digo, hace, como decías vos, hace mucho tiempo fuiste amputado y la verdad que también hasta me sorprende los deportes que eligen, porque son muchos deportes extremos y con mucho riesgo y demuestran que no hay ninguna imposibilidad para hacerlo. Es que, a ver, creo yo que no está, está muy mala, digamos, la perspectiva o lo que casi siempre nos enseñan de que la normalidad es la persona completa, la normalidad es la persona que tiene sus dos brazos, sus dos piernas y tiene que seguir la estructura de estudiar, trabajar y demás y no ven las posibilidades o esas situaciones que nos sacan un poco de nuestro confort. A la hora, nuestra discapacidad fue adquirida junto con Agustín, pero no significa que porque te falte la pierna no vas a poder hacer un montón de actividades. También está la maña en eso de decir, ahora, ¿cómo hago para jugar a la pelota con dos bastones? ¿Cómo hago para escalar? ¿Cómo hago para, no sé, andar en bicicleta por la montaña? O sea, digamos, despierta una incertidumbre o esas ganas de decir, o por lo menos en mi caso y con Agustín, ¿sí, ahora cómo voy a hacer? ¿Cómo hago para...? Y me parece que eso es parte del juego, parte de la vida, que es jugarla y empezar a sacar todo eso positivo, que decís, bueno, rompamos este tabú, rompamos lo que es la estructura de la persona con discapacidad, lo que se puede hacer con una pierna o no, y empecemos a aventurarnos. Bueno, la verdad que eso es más que nada, hoy en día es nuestra vida diaria, que nos gusta compartirla porque, a ver, es lindo saber de que lo que uno puede hacer o de lo que uno ha aprendido, por tanto, no sé, desde la práctica o desde chocarse con un montón de puertas o tener frustraciones a otra persona le puede servir y le puede ayudar a quizás no ir por el mismo camino y decir, no, mirá, no usés, no sé, estas zapatillas porque para la montaña te van a sacar ampudas y dar ese tips a la persona amputada, la verdad que es como, es gratificante. Así que nada más lindo que compartir con una sonrisa, compartir con un amigo y charlar y compartir, eso es lo más lindo que tiene lo que podemos hacer en vida, el compartir y transmitir experiencias. Exactamente. Decías que algunas cosas te frustran, porque yo te noto, escuchándote un ratito, tu fortaleza, digo, el mensaje es fortaleza y por sobre todas las cosas no rendirse ante un impedimento que nosotros creemos que de lo físico no se puede hacer nada, eso es lo que yo leí particularmente. Decías, ¿cuáles son las puertas que vos notás que se te cierran a partir de, entre comillas, este problema? Es que, a ver, ahí está la cosa, o sea, no vendría a ser un problema. ¿A qué me refiero con una frustración? Toda persona tiene frustración, no por tener una discapacidad o no. Porque vas a hacer deporte, estás quizás entrenando durante un año y para ser maratonista querés hacer 10 kilómetros y te rompiste el lomo todo un año y no pudiste, digamos, llegar a esa meta. Y de repente te comparás con otra persona que no hizo nada y de repente, no sé, corrió mucho más que vos y decís, uh, ¿por qué yo no? El entrar quizás en otro mundo, el autoboycotearse, el no tener, digamos, o pensar en claro el que quiere uno y que quiere sacar de esas situaciones es lo que hace que se frustre. También va muy relacionada cuando se adquiere una discapacidad, o en este caso una amputación, uno está pensando en esa estructura o en eso que te vendés, como les decía hace un rato, tenés que estudiar, tenés que trabajar, tenés que casarte, tenés que... Y cuando pasan esas cosas que te sacaron del contexto, que te falta una pierna y decís, wow, yo había planificado o mi visión era totalmente diferente a la que estoy viendo ahora. Y entras en un mundo en el que te empezás a tener que... O sea, en el que tenés que recaudar un montón de información para, digamos, saldar toda esa incertidumbre. Es decir, ¿cómo voy a volver a caminar? ¿Con qué bastones? ¿Qué tipo de prótesis son las que existen? ¿Qué deportes hay? ¿Cómo me va a mirar la gente? Y es como también el impedimento tal vez que va por lo social y no por lo de uno, sino el no tener esa respuesta y autoboycotearse genera todo un clímax interno que puede llevar a situaciones que generen frustración. Sin duda se aprende, porque yo creo que de todas esas situaciones uno crece y aprende, aprende cómo funciona o cómo no algo. O sea, no fracasaste en sí, sino te terminas dando cuenta cómo no lo podés hacer o cómo no tenés que hacerlo. O... A ver... Es aprendizaje. Y cuando nos damos cuenta que es eso, esa frustración se vuelve parte de lo que es el experimentar cosas nuevas. Augusto, ¿fue la primera reacción luego de lo que te pasó buscar por el lado del deporte? ¿Tenías espíritu deportivo? ¿Cuáles fueron los primeros pasos para decir, bueno, necesito reponerme, afrontar la vida de esta manera? ¿Cuál fue el disparador, básicamente? Mira, a mí me pasó de muy chico. Yo tenía 10 años. Bien. A ver, más que jugar con mis hermanos y mis amigos en la vereda era como era todo un juego. Yo además de grande, digamos, el empezar con los 15, el empezar a, digamos, a interactuar con, digamos, el empezar las primeras fiestas, el empezar a salir y demás, decir a ver qué es lo que quiero o cómo lo voy a hacer y al mismo tiempo es como yo me quería conocer o qué era lo que yo quería hacer conmigo. Era como, ¿cómo me conozco? ¿Cómo puedo saber qué puedo hacer que no? Y la práctica del deporte, la verdad que me ayudó un montón a conocerme desde cansancio, desde equilibrio, fortaleza, saber qué podía hacer que no y también lo que tiene, para mí que es genial, que es lo más lindo que tiene el deporte, que el deporte te iguala, o sea, no sos ni más ni menos que otra persona. Sos deportista, si bien haces deporte con una amputación o convencionalmente, sos deportista en sí. Y es como que la gente, a ver, yo por ejemplo les puedo contar, sí, esquío. Quizá ustedes me dicen, ¿cómo esquías? Esquían en una seta de ruedas. Te llevan. ¿Cómo haces? Y ahí el entrar en contacto y decir esquío con un esquí, una bota convencional y dos estabilos, que son como dos bastones canadienses y entrenado he pasado cañas, de hecho es el slalom gigante, decís, guau, o sea, no es que porque te falte una pierna, sos menos que la otra persona, que el otro deportista. Así que creo que el deporte me atuvo un montón a conocerme, a saber qué es lo que quería hacer conmigo, a proyectarme, a querer hacer nuevos desafíos y junto con Agustín estamos siempre en eso, los dos ahí, los dos tenemos una amputación, al mismo tiempo somos casi hermanos prácticamente y las ganas de querer hacer, no sé, nuevos desafíos, hemos hecho cruces a Chile, hemos salido a andar en biciclete montonado, nos hemos ido a acampar y demás, como elegiría de montaña y hacer expedición y decís, buenísimo, son situaciones que la verdad que, digamos, el aire libre te compara, o sea, te haces pensar, el que no importa si tenés plata, no importa si tenés tierra, lo que puedes, en la montaña somos todos iguales, y ahora qué, qué es lo que hacemos, nos podemos poner a hablar un montón de tiempo, pero el deporte para mí es una herramienta muy útil a la hora de, digamos, quizá de conocerse a uno mismo. Augusto, nosotros lo podemos encontrar en las redes sociales, como Motivado, Hark, por ejemplo en Instagram, ¿les ha pasado de que familiares, personas que han tenido o han sufrido una amputación en el poco tiempo, lo llamen, se ponen en contacto con ustedes, más allá de las charlas que ustedes dan abiertamente, así en privado? Sí, sin duda, digamos, el objetivo, la idea es compartir experiencias y motivación, y digamos, el objetivo también principal es dar a conocer que hay personas quizás haciendo deporte o que pueden llegar a darles una mano, y esa es la idea. Hemos tenido la, digamos, la, uy, no me salen las palabras, pero la oportunidad, el momento gratificante de que nos damos un padre o una persona, decir, mirá, me pasó esto, qué es lo que puedo hacer o qué mano me puedes dar, y poder compartirlo y ayudar, la verdad que es buenísimo. Somos de Mendoza, nos han llamado a Buenos Aires, Rosario, Córdoba, gente de San Juan, y la verdad que siempre dar una mano es lo que nosotros queremos hacer, y bueno, como decías, nos pueden encontrar en las redes sociales como Motivados ARG de Argentina, y la idea es siempre, si hace falta darle una mano a alguien, y siempre que podamos, es cuestión de mandar un mensajito, pasamos el contacto, un teléfono, y a llamar, y charlar un rato. ¿Considerás que con este tema de la pandemia, el encierro, todo lo que en algún momento fuimos charlando también, nos fuiste comentando, desde ahora hay que enfocarlo de otra manera, las charlas, o hay que profundizar desde otro lado, digo, por el estado de ánimo de la gente, por el encierro, no sé qué lectura hicieron ustedes al respecto, porque tenés ese termómetro de estar con gente de diferentes lugares, y diferentes clases sociales seguramente. Mira, el tema charlas, a ver, nos tuvimos que reinventar con el tema de cómo la íbamos a hacer, a ver si se presenta un desafío, es decir, ¿cómo transmitís una buena energía, o esa motivación por una cámara? O decir, mirá, estoy dando una charla y me veo, porque me veo con la cámara del celular, y me estoy viendo, es como, o ver a Agustín, y decir, guau, ¿cómo hacer para transmitir esa energía? A ver, hay un montón de realidades, lo que nosotros contamos, digamos, lo intentamos generalizar, intentamos siempre contar, o todo lo que hacemos, es contar experiencias de vida puntualmente, y hacer analogías y referencias sobre eso, cosa de que sea lo más tangible posible, y que la persona que nos está escuchando, le genere eso de sentirse cercano a lo que hablamos. Con el tema de charlas, sí es ver, a ver, hay personas que vienen a un departamento, y quizás la cuarentena no la pasaron, como una persona que tiene un patio gigante, pero el hecho de por lo menos, el poder hablar y generar este espacio, también creo que nos saca de esa estructura, tema pandémico, que si, bueno, dentro de lo que es habitual, que no sé, es estar en la casa y más, poder charlar, poder tener un espacio, y poder hablar, y poder compartir, genera, digamos, un alivio, o canalizar un montón de energía. Esperemos, que se empiecen a reactivar el tema de la, de los espacios abiertos y demás, para poder, tenemos que la experiencia, totalmente otra, pero, si tenemos que seguir por este medio, obviamente seguimos, y no nos quejamos en lo absoluto, porque sabemos que un, tenemos un, un efecto positivo tiene. A gusto, muchas gracias por estos minutos, saludos a, a tu compañero también, y antes de la despedida, nuevamente, repasar el espacio, en redes sociales, en Instagram, bueno, si tienen otro, otro espacio, en alguna otra red, como para que, algún interesado, en tener por allí, contacto con ustedes, lo haga, ¿no? Sí, a ver, repetimos, la red social de Instagram, es motivados a RG, o si no en Facebook, es también motivados a RG, ahí pueden hablarnos, no hay ningún problema, siempre, estamos para ayudar, es cuestión de mandar un mensajito, y la verdad, muy agradecidos con ustedes, con estar compartiendo, pese a la distancia, la situación y demás, generar un espacio así, la verdad que es muy lindo, y espero que, nada, que haya servido, estoy muy agradecido por esto, y le voy a mandar esos saludos a Agustín, así que bueno, saludos también a todas las personas, que estuvieron escuchando. Gran abrazo, Augusto, eh. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, allí estaba, eh, muy linda la nota, la verdad que, súper interesante, creo que, que por allí es, es generalizado, lo que nos ha quedado, por lo menos en estos minutos, de contacto con esta gente, que ofrece también, esa alternativa, y ese respaldo para muchos, que pasan por estas circunstancias, en la vida, ¿no? El mensaje, el mensaje, muchachos. Sí, totalmente. Sí, sirve un punto, porque, por ejemplo, uno nunca sabe, cuándo puede estar, o cuándo le puede tocar, a uno mismo, o a un familiar directo, que parece que, a lo mejor, se te viene el mundo abajo, porque uno está acostumbrado, a un estilo de vida, a una forma de vida, y pasar por una situación, como la que le tocó en el caso Augusto, y Agustín, sus compañeros, la verdad que no es el bravo, y bueno, y ellos ya después de mucho tiempo, de experiencia, de convivir, con su discapacidad, poder trasladarle, y decir, bueno, a ver, pará, acá no se terminó el mundo, si te cortan una pierna, como le pasó a ellos, acá continúa otro mundo, otra etapa, que tenés que adaptarte, y que tenés que pensar en positivo, porque si vos pensás en negativo, va a ser muy difícil, que avances, en cambio, si pensás en positivo, desde la experiencia, que ellos pueden contar, seguramente, las cosas serán más fáciles, ni hablar Juan, ni hablar, seguimos avanzando en el programa, porque tenemos mucho, realmente, luego de que fue, esta interesante nota, con Augusto Alonso, el mendocino, vamos a referirnos, a lo que es, fusión de danza, y gimnasia, para el cierre de año, en tiro federal, y deportivo morteros, un espectáculo, de primer nivel, que están preparando, los profesores, allí en tiro, profesores de ambas disciplinas, vamos a escuchar, a presenciar, lo que nos decía, la profe Anabel Dalmaso, en contacto, con nuestro medio, esto reflejado. Estamos en el club, tiro federal, y deportivo morteros, filmando, una muestra virtual, que se va a llevar a cabo, el sábado próximo, sábado 19, a las 3 de la tarde, por el canal de YouTube, Movimiento Azul Intenso. Hacemos una apertura, con una muestra, de acrobacias en tela, a cargo de Joana Pisech, luego un esquema, a cargo del nivel inicial, de la escuela de gimnasia, seguimos con rutinas de viga, en dúo, sincronizado, continuamos con series de suelo, en forma individual, con músicas, y luego hacemos otra parte, más fusionada, entre la danza clásica, que se está llevando en el club, y gimnasia artística. La danza, les da la interpretación, de un determinado ritmo, en la música, de un determinado estilo, si bien hicieron danza clásica, también hicieron contemporáneo, y lo que se va a ver, es una coreografía, de rock, en la cual, obviamente que, la danza, le dio la coreografía, y el ritmo, y la gimnasia artística, le dio la parte más acrobática, y de trucos, entonces, es como que, le da mayor intensidad, a la interpretación musical, y, en la otra coreografía, que se va a hacer, de animales, se interpreta más, otro estilo, que es el contemporáneo, la danza contemporánea, donde también, le pusimos una impronta, de gimnasia, a través de la parte acrobática. La profe, Anabel Dalmaso, en este caso, dejando la información, de esta fusión, de danza y gimnasia, dando detalles, realmente, bien claritos, como para tener en cuenta, lo que es este proyecto, que se va a emitir, el próximo fin de semana. Vamos a seguir avanzando, en el programa, porque tenemos en un rato, nada más, a Cristian Molardo, también algo más, de los muchachos, vamos a ver si podemos, entrar en contacto, con Angelina, por el tema tenis, porque han tenido, un muy buen pasar, un muy buen accionar, en lo que es, el fin de semana, la gente de tiro, que también va retornando, a las actividades competitivas, bueno, también hubo, un muy buen balance, de lo que fue, el reciente torneo de pádel, organizado por la subcomisión, de pádel, de tiro federal, con los ganadores, que ya, estaremos repasando, en un ratito, también, si tenemos tiempo, y obviamente, también, algún dato más, que tienen allí muchachos, me han pasado algo del golf, también, si tenemos tiempo, vamos a agregarlo, no sé cómo, cómo se, se van manejando, con información por allí, de sus puestos de trabajo, gente. lo del turf, que también, y se ha realizado, este fin de semana, y la última del año, fue en la ciudad de morteros, pero, lo reciente, decías lo del pádel, en tiro federal, y deportivo, morteros, en otra categoría, los campeones, fueron David Cravero, y Jeremías Guzmán, de la ciudad de morteros, que le derrotaron, 6-1, y 6-2, a Franco de la B, de la B, de la B, de la B, y Gastón Martín, localidad de Suardi, recordemos, que David Cravero, y Jeremías Guzmán, son ex jugadores de fútbol, en tiro, en jefe, en junior, por ejemplo, en la categoría, suma 13, los flamantes campeones, fueron los hermanos, Agustín y Fernando Bello, que derrotaron, a 4-6, 7-4, y 6-4, a Joaquín Marengo, y Javier Raca, en la categoría, suma 9, los ganadores, fueron Lautaro, Lavagnoli, y Ezequiel Parucci, de la localidad de Marul, que derrotaron, en la final, 6-4, y 6-4, a los moterenenses, Rodrigo González, y Bruno Grosso, así que, felicitaciones, para todos los ganadores, y todos los participantes, que pudieron volver a tener, esta actividad, también hubo tenis, en 9 de julio de Montero, un torneo de damas, y caballeros, que juntó, a 25 parejas, como para darle, un cierre, también a este año, tan raro, que tuvimos, en cuanto a competiciones. Claro, ni hablar, y por sobre todas las cosas, roce de competencia, con el pádel, este torneo interno, allí en 9, así que, bueno, más allá, de los problemas, de este 2020, sobre el cierre, aparecieron algunas actividades competitivas, tal es el caso, de, como ya lo anticipábamos, la gente de tiro, ¿no? Angelina Cis, la tenista de tiro federal, tuvo una muy buena participación, en el tercer abierto de tenis, en el Jockey Club de Córdoba, la tenemos allí, para charlar algunos minutitos, ¿cómo te va Angelina? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. Bueno, contenta, me imagino, por volver, ya, obviamente, venías entrenando, ¿no? Pero esto de competir, también, no deja de ser productivo, ante un año, con muchas dificultades, ¿no? Sí, sí, re feliz, porque, bueno, se jugó el último abierto de tenis, y, Ángel, bueno, te costó muchísimo, uno imagina que, los días de inactividad, fueron, muy complicados, pero, también, toda una alegría, cuando pudieron volver a entrenar, y, pensabas que ibas a poder competir, porque parecía que estaba, realmente, todo muy complejo, como para generar un torneo, ¿no? Sí, yo pensé que este año, por todo lo del virus, no se podía competir, no se iba a hacer ningún torneo, pero, bueno, entrenamiento, sí, estoy entrenando todos los días, pero, bueno, salió esto del torneo, y pude ir. ¿Qué actividad hacías, cuando no podías ir a la cancha? Hace mucho tiempo que pasó esto, ¿no? Parece que, que fueron, realmente, muchos meses, pero, ¿cómo había contacto con el profe? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo la pasaste? Bueno, antes de que se pueda abrir el tenis, ir a entrenar, hacía un poco de físico en mi casa, y sí, siempre estuvimos en contacto con el profe. ¿Te costó cuando volviste a la cancha, ¿te costó un poquito entrar en actividad, entrar en ritmo? Sí, sí, bastante. Bueno, y, contame un poquito cómo fue este torneo, cómo la pasaste, más allá del resultado, que si no me equivoco, llegaste a semifinales, ¿no? En categoría sub-12. Sí, la pasé muy lindo, bueno, el torneo se hizo con cuadro, que el que perdía quedaba afuera, yo quisiera que hicieran zona, porque, bueno, se podían jugar mucho más partidos, y todo eso, pero lo hicieron con cuadro, pero, no, muy divertido, y me re divertí yo. Bien, una más de mi parte, ¿hay algún torneo? ¿Ya fue cierre de año? ¿Tienen algún torneo antes de que se termine, digamos, esta temporada? ¿Cómo lo charlaron con el profe? No, acá la competencia, este fue el último torneo, y ahora hasta el año que viene, no hay más. Ángel, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, Marino. Bien, bien, vos. Ángel, bueno, me imagino que un año totalmente distinto, como recién decías, la verdad que te vimos entrenar bastante ahí, en el tiro. ¿Pudiste viajar con la familia como habitualmente lo hacías, o tuviste que viajar sola? No, fueron, el protocolo de los viajes, es muy diferente a todo esto, antes del virus. Podían ir un acompañante por persona, en este caso fue mi mamá, porque bueno, mi papá tenía que trabajar, y mi hermanito se quedó con él, pero bueno. y venías de un año, la verdad que muy bueno, y además también representando a la selección de Neuquén, si no me equivoco, ¿no? el año pasado. Sí, sí, fue una lástima, porque, sí, 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 fue una lástima, porque este año también había un montón de competencias, pero bueno, no, no se pudo realizar. ¿te hablaron de la selección para seguir, o por ahí, la idea tuya es, a ver si puedo ganar un lugar, y empezar a participar en la selección de Córdoba? No, la idea mía, bueno, el Nacional de Mendoza, que se iba a hacer en marzo, se tuvo que suspender, por, bueno, todo lo del coronavirus, pero iba a jugar con ellos, con los de la selección de Neuquina, y antes de que empezáramos otra vez a entrenar, fui, hicimos clases, ya acá de Córdoba, bueno, y ellos de Neuquén, e hicimos clases. Bien, vamos a poner colorado a todos, Ángel, los del canal, porque me están acusando a mí, que el de la radio no le dio el fin de semana, papá, el fin de semana, papá, ¿tuvo que trabajar en la radio o en el canal? En un lado. Me quedé pasando el Santi, ¿sí? Ahí, 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 está ahí, ¿eh? La vuelta logística. pero qué miedo! Ángel, te mando un beso grande, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí está, Ángel, gracias Ángel, gran abrazo, saludo también para Marcelo, que estaba allí, cerquita. Bueno, la verdad que, para un chico de esa edad, volver a la actividad, la competencia, por sobre todas las cosas, ¿no? Porque, primera, la primera... está participando con gente de más edad. Ella tiene, está en sub-12, está jugando en sub-12, ya con 10 años jugaba en sub-12. Sí, sí, sí. Es para darle el correo de competencia. Sí, sí. Aparte, yo les digo, la verdad, no lo vi cada día, pero lo veo, Marcelo trabaja, además, también en mi canal, en la radio, la predisposición que ella tiene para con el tenis. Entrenar en medio de la pandemia, ir al club sola, levantarse temprano, días de... Si bien, seguramente muchos chicos lo harán, pero la verdad, es una chica que a su corte edad, recuerdo alguna noche, por ahí una anécdota, fuimos a comer a un comedor, los chicos de la radio, y estábamos en un comedor, y ella, había un partido de tenis importante, fue y le pidió que se podían cambiar de canal. Qué chico de esa edad, miró un partido de tenis. Sí, son cosas que marcan. Es que va a venir a la mesa. Claro, son cosas que marcan. Por eso, decía, la primera alegría de poder volver a la cancha, de poder entrenar con sus compañeritos. Después pasan los meses y es como que una chica acostumbrada a competir como ella, es necesario también esto, de ver otras caras, de encontrarse con otros jugadores. Así que, bueno, bienvenido sea para Angelina, y también recordemos, para agregar, lo de Facundo Fontanesi, que se destacó en Villa María, en el tercer abierto de tenis en el club esport social de esa ciudad, ¿no? Quería decir algo, que sería un tema para charlar más adelante. Yo no digo que sean distintos los deportes individuales a los colectivos, porque todo requiere un esfuerzo. Pero sería bueno charlarlo con especialistas en algún momento y cada cual tendrá su postura, porque un deporte individual necesitas estar 100%. No tenés margen a que te reemplace un compañero o que te cubra un compañero. No digo que los colectivos no tengan el esfuerzo que tienen los individuales, pero los deportes individuales tenés que estar 100% siempre, ¿no? Sí, sí, un tema que hemos charlado también en producción como para generar las opiniones de parte de esa diferenciación que hay entre deportes colectivos y deportes individuales. Usted dijo especialista en algún momento, Claudio, y me dio el pie para recibir a un especialista en deporte motor, no solamente en lo que es informativamente hablando, sino arriba del álbum, ¿no? Ah, pensé que iba a hablar Juan Manuel, especialista en deporte motor, el último gran ganador. Si nosotros los colectivos nos regimos por los resultados, acá el que tendría que hablar es el señor Baccheta. Pero bueno, yo respeto la grilla del programa y a usted como conductor. Sí, le agradezco. Cristian Molardo, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Muy bien, Cristian, muy bien. Prácticamente allí Juan Manuel mostraba una vieja publicación de unos cuantos años, después me dirá Juan cuántos años. Está igual usted, ¿eh? 2010. 2010, igual, a ver. Hay un poquito de canas, pero la verdad que se mantiene muy bien, ¿no? No, no, tratamos, tratamos de mantenernos en ritmo. Así que bueno, fue un tropiezo nada más lo que pasó el fin de semana pasado. Claro. Mucha suerte. Aquí me dicen desde la producción que en esa época la diferencia era que ganaba. duros, por cierto, y siempre hay un mensajero. Así que bueno, yo paso lo que desde arriba, ¿no? Desde la producción. Cristian, hay algo de información para destacar, ¿no? Tenemos algo de data del mundo del deporte motor. Exactamente. Bueno, el fin de semana largo estuvo compitiendo el Open Car, reanudó su campeonato en la localidad de Esperanza con muchos pilotos de aquí de morteros donde bueno, corrieron en la categoría kayak, hubo participantes donde, bueno, la verdad que hubo una gran cantidad de karting y se dividieron en dos finales, ¿no? En dos finales A. En una llegó en el tercer lugar Federico Muela, el piloto morterense y en el sexto lugar lo había hecho Carlos Justina, realmente los dos con muy buena actuación. Lamentablemente Fede Muela cuando fueron a la técnica por un inconveniente en la tapa de cilindro del motor fue excluido pero bueno, la verdad que hicieron un muy buen trabajo. Y en la otra final en el sexto lugar llegó Lucas Leinecker y haciendo su debut en la categoría Nicolás Antonelli que llegó en el décimo tercer lugar, ¿no? En la categoría kayak como decíamos con importante cantidad de pilotos. También lo hizo Agustín Girardotti que hizo, que compitió en las cuatro tiempos juvenil y ahí se adjudicó la victoria, ¿no? Agustín ya viene desde el año pasado funcionando muy bien y este año lo sigue haciendo ganando la categoría juvenil. Eso fue el día sábado y el día domingo se hicieron el resto de las categorías donde en las cuatro tiempos senior en el décimo primer lugar llegó Lucas Leinecker y décimo quinto lugar llegó Federico Muela y en la categoría super promo donde estuvo compitiendo Agustín Girardotti y llegó en el tercer lugar. La verdad que los pilotos muy contentos por ahí por volver a competir pero bueno estaban un poco disconformes con lo que por la presentación del circuito ¿no? Esperanza se rompió mucho la pista el día sábado con muchos pozos los karting realmente sufrían mucho lo mismo que el físico de los pilotos y bueno el día domingo los que estuvieron compitiendo que lo hicieron el sábado y después lo hicieron el domingo realmente le pasó factura ¿no? no solamente para el chasis sino también para el físico que a medida que fueron pasando las vueltas por ahí fueron perdiendo un poquito de ritmo en el karting y se les complicó pero bueno como decíamos contentos por haber vuelto a la competencia en el Open Kart que si no me equivoco tiene continuidad del campeonato creo que va a ser o el fin de semana de Navidad creo que es 26 y 27 o a los primeros días de enero que serían 2 y 3 de enero Cristian fue suspensión anticipada del karting del salado me decías el pasado fin de semana por pronóstico de lluvia claro exactamente exactamente se cortó ahí la comunicación no escuché bien pero por los pronósticos de lluvia se ha pasado ¿cuándo se haría eso Cristian? ¿ya está algo confirmado ¿sabés? ¿la del Open Kart o la del Santa Fecino? lo de que es el Santa Fecino básicamente que se suspendió este fin de semana sería que pasó claro el fin de semana este que pasó se suspendió y se confirmó para este fin de semana para el día 19 y 20 sería de de diciembre en la localidad de Ramona era el karting del salado ahora se llama certamen Santa Fecino de karting bueno la particularidad ahora que van a ser todas las categorías van a estar el día sábado haciendo las pruebas las tandas libres sería y después las pruebas de clasificación la categoría va a analizar si va a hacer algunas pruebas algunas series el día sábado y si no ya directamente el día domingo se van a hacer todas las series de todas las categorías con las finales correspondientes obviamente con los protocolos ¿no? donde pueden ir dos tres participantes por piloto o sea cuatro en total serían tres participantes más el piloto con las distancias correspondientes entre cada una de las de las carpas de los boxes y bueno tratando de de que se lleve se reanude este campeonato este importante campeonato donde en la preinscripción de lo que fue la carrera pasada que bueno no se pudo competir había más de 100 inscriptos así que la verdad las expectativas por la reanudeación de este campeonato es muy importante la particularidad que tiene es que algunas categorías la mayoría de los cuatro tiempos como ser cuatro tiempos senior kayak cuatro tiempos mayores esos van a ir con cubiertas de pavimento se va a correr es la primera vez que se va a hacer sabemos que las cubiertas de pavimento son para pavimento pero bueno en este caso se usa un caucho más blando pero se van a utilizar para la tierra esas cubiertas de pavimento se tienen que usar durante tres carreras obligatoriamente sé que va a ser importante administrar el neumático para no llegar a la última de estas tres complicados porque bueno va a perder mucho ritmo el karting y las otras categorías como ser la superproma la internacional la internacional senior esas sí siguen corriendo con las cubiertas con dibujo donde bueno la superproma creo que la tiene que usar por reglamento durante dos competencias y la categoría internacional esa sí te permiten usar una competencia y cambiarla porque realmente la potencia que tienen las desgastan mucho las cubiertas y bueno es prácticamente imposible usar un juego durante dos competencias ¿no? ¿va a participar de una competencia de karting? sí bueno gracias a Dios nos han invitado a competir así que bueno lo vamos a estar haciendo en la en la cuatro tiempos senior bueno agradecerle a a Maxi Marengo con el tema del chasis que lo va a atender él a Cristian Díaz en los motores y bueno Ariel Panero de Ramona que es el que nos presta el karting así que bueno un rejunte importante que nos va a permitir estar compitiendo el fin de semana ¿no? no sé si los muchachos tienen alguna consulta por allí para con Cristian sí bueno no estuvo el fin de semana nazi corriendo en la barría entiende el equipo que los autos no funcionaban están trabajando al respecto charlando con con él me decía que entre el 2 y el 4 de enero Cristian van a tirar los autos a pista preparando para la temporada que viene recordemos que fue doble fecha que insisto Franco Nasi y su equipo no estuvo presente en la barría sí sí ellos debutaron con unos Fiat que son los de nueva generación que bueno como vos comentabas no estuvieron conformes exacto y ahora bueno fueron a la barría a correr era una distancia importante y teniendo en cuenta que los autos no funcionaban como ellos querían han decidido probar el fin de semana con una atención importante con bueno gente que le va a dar una mano importante que está vinculada dentro del Super TC2000 y que bueno le va a estar asesorando en el tema de los chasis así que realmente es muy bueno para estar probando y tratando bueno de acercarse a los autos de la punta bien cristian fecha del mille del litoral en enero directamente ¿no? sí bueno el mille del litoral confirmó hoy que hay pruebas libres nuevamente en la localidad de Vila el día 20 de este domingo 20 de diciembre de la misma manera que lo hicieron el fin de semana no este anterior el otro pasado donde las pruebas empezarán a las 6 de la tarde y se van a extender hasta las 10 de la noche bueno con un máximo de 4 personas por auto así que bueno la intención es volver a probar este fin de semana ya teniendo en cuenta de que bueno el día 9 de enero si no pasa ningún inconveniente ni nada está la intención de reanudar nuevamente el campeonato tratando de hacer una fecha por mes llevándola ya hasta el mes de octubre más o menos terminar el campeonato 2020 y ya en noviembre o fin de noviembre los primeros días de diciembre ya comenzar el campeonato 2021 que a lo mejor lo van a hacer un poco más reducido tratando de correr todas las fechas nocturnas haciéndolas de noche pero bueno esperemos que el 9 de febrero primero ya se empiece le dé continuidad a este campeonato tratando de tener las fechas correspondientes para poder terminarlo 9 de febrero sería el reinicio perdón enero 9 de enero 9 de enero 9 de enero claro claro exacto bien bien bueno vamos a meternos en lo que fue primero no todo perdón algo de tensión es como que si lo está mirando mira serio el señor de la camisa yo lo percibo lo percibo la camisa oscura me parece Luciano como que dice que hable tranquilo el pibe que hable tranquilo dejalo que hable yo la verdad que venía siguiendo atentamente los rostros mientras hablaba Cristian y bueno no sé le voy a dar obviamente la posibilidad al conductor del programa si tiene algún aporte desde allí desde su casa lo escucho lo quiero sabe él sabe que lo aprecio un montón lo analizo sigue siendo la misma persona de siempre mandé un karting para correr tocó tres puntos pero va a correr sigue siendo el mismo hizo un regalito acá estoy viendo que le están sacando mano en un grupo de las bicis que él no está viendo que hizo un presente no sé si a usted le ha llevado algún presente agradeciendo la compañía de este año mira ahí está ahí está la tenían preparada no pude ver la marca del vine no, no está tapada por la etiqueta yo tampoco pero me comentan me comentan que quedó cortón y con los presentes por lo primero en la primera tanda quedó cortón epa faltó faltó no me diga faltó hay gente que está hay gente que está esperando así bueno pero el año no terminó todavía no puedo repartir todo en un solo día no, deme tiempo deme tiempo muy bien muy bien fenómeno muy bien muy bien muy bien no gaste mucho que voy a repartir a todos no hay ningún problema no gaste mucho Cristian que después no alcanza para ganar hasta sí bueno aprovechando ese momento tienes que meter el dulce a la aprovechando ese momento vamos a recién cuando dijo él le preguntaste por el calendario cuando dijo el 2021 allá por noviembre que van a ser nocturnas se rió yo sé por qué se ríe porque no le gustan tanto las nocturnas le gusta más correr de día pero bueno vamos al desafío de lo que pasó dale dale con Jona Milanesio ese día ese mismo día ese día que quedó en la historia obviamente después vino este desafío que bueno lo encontró Jona a un Cristian golpeado pero bueno abatido abatido exactamente exacto bueno se hizo el mira lo que suena y bueno la verdad que tuve la oportunidad después de de mucho tiempo de girar en una moto siempre fue la la ilusión desde chico que giraba en el la Puma en el Sachin 98 que iba a dar una vuelta aquí a la pista del tiro pero nada más y bueno Jona me me dio la oportunidad de poder probar la moto y realmente algo muy lindo la verdad que una sensación espectacular muy linda y bueno la verdad que estuvimos parejos me parece que estuvo pareja la competencia vamos ahí palo y palo lo que estoy viendo es que te van a acostar más la moto me parece que el acuesto poco de arriba me parece que venía toda la moto acostada para doble y ahí realmente el acuesto es muy poco no es lo mismo arriba que verla de abajo no, si ¿sabes lo que pasa? fíjese fíjese su cuerpo ahora cuando doble fíjese su cuerpo en vez de tirarlo para adentro tira para afuera la gravedad del cuerpo ahí está ¿ves que está el cuerpo más para afuera que para adentro? ¿sabes por qué? porque falta costumbre porque a mí cuando me tocó girar con la moto me hizo lo mismo fíjese usted el cuerpo en vez de tirarlo para adentro tira para afuera sí lo que pasa es que parece que para el otro lado te vas a caer ¿sí? claro bueno ahí está mire mire ahí está mire el cuerpo el cuerpo está más para la derecha que para la izquierda sí sí tenías razón pero de arriba no se nota eso ¿eh? no, otra cosa uno de arriba parece que va sí 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 es cierto es la realidad es la realidad se dieron cuenta que gané yo ¿no es cierto? sí creo que sí no sé si quiso contar algo Juan Manuel en algún momento no, no ahora lo va a poder practicar más seguido porque se compró una moto no pudo correr un mille este año ahorró ¿pero qué? ¿va a competir? ¿va a competir en moto? la debe tiene moto tiene moto no sé si va a ser yo creo que lo mata pero bueno si la señora no tengo pero bueno ¿cómo era? no tengo moto la moto es mi señora no es mía así que tengo que pedir el permiso de mi señora para que me la preste así que no no, quédese tranquilo yo quería que no hay chance yo pensé que había comprado alta alta no hay chance o sea pensando la 250 no, no 250 bien no, tranqui sí, no pero no, tranqui no, no, no no, nada como estando como estando como estando fruto el banner ¿no? como fruto el banner ¿no? como está tirando moneda el banner eh y una monedita de ese banner de detrás eh no no, 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 no yo no 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 exacto exacto aparte de todo ello así que no yo nada nada pero bueno a mí me viene muy bien para ir a buscar respuestas esas cosas es mucho más rápido y más ágil para buscar respuestas y demás bueno Cristian si no queda nada más si los muchachos no tienen ninguna consulta más te agradecemos la participación y nos reencontramos en el próximo programa dale dos cositas nomás este fin de semana se prueba también el certamen argentino de motociclismo va a estar reanudando la actividad con pruebas también pensando a ver si se puede reanudar yo creo que va todo para el año que viene pero ya las pruebas para este fin de semana están en Santa Clara de la Buena Vista así que lo van a estar haciendo para probar y termina el fin de semana el turismo carretera en la localidad de San Juan se define el campeonato bien buenísimo Werner gana Werner flaco sale campeón Werner yo creo que se lo para mí se lo merece se nos congeló ¿qué pasó con Cristian? bueno sí y tenía ficha tenía el teléfono a ficha tenía el teléfono a ficha como antes estaba bueno ¿qué tenemos? ¿una pausa estimado? bueno vamos a la pausa y ya venimos con el cierre del programa luego trabajamos para mejorar la transitabilidad de las calles más de 25 puntos críticos de la ciudad más de 1500 metros cuadrados de hormigón más de 30 cuadras de ripio más de 160 cuadras de tomado de juntas con el objetivo de prevenir la formación de baches seguimos trabajando juntos municipalidad de morteros esta navidad tal vez sea un poco diferente pero la esencia es la misma la magia de compartir no se pierde la esperanza de un mañana mejor es el deseo de todos por eso brindemos como nunca brindemos como siempre felices fiestas felicidad para el nuevo año es el deseo de Club y Mutual Tiro Federal estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia no te relajes porque el virus no se relaja la pandemia aún no ha pasado el virus continúa entre nosotros causando inclusive olas de contagios en aquellos países en los cuales se creía que todo estaba superado necesitamos la colaboración de toda la sociedad en forma responsable para tratar que en los meses que vienen la situación no tenga la misma gravedad que en los meses pasados la mejor forma es tratando de evitar los contactos estrechos que generen una mayor propagación del virus seamos responsables como sociedad para que podamos continuar felices conviviendo con nuestros seres queridos todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno más que nunca cuídate y cuida a los demás Ministerio de Salud Gobierno de la Provincia de Córdoba En el 2020 todavía podés hacer realidad tus sueños con el sorteo final de Sueños Celeste de Mutual 9 de Julio de Morteros más de 20 millones en premios el mayor con 5 millones y todos los meses más de 1 millón 500 mil pesos consulta a tu promotor o al teléfono 03562-4044-55 Mutual 9 de Julio con Sueños Celeste es más y te da más siempre más asociate y ganas muy bien ya vamos a información de bochas tengo algo del Jockey Club de Morteros en cuanto al golf se realizan todos los miércoles en Midweek en canchas par 3 los sábados en recorrido estándar y domingos en par 3 nuevamente recordemos que bueno esta cancha del Jockey Club es una de las pocas canchas en la Argentina que tiene esa modalidad de ambos recorridos el plato fuerte de la semana es el torneo 4ball navideño que se va a realizar el día sábado en la cancha estándar una modalidad divertida para despedir el año se aprovecha para invitar a los que quieran aprender este deporte hay un teléfono de contacto hay un profesor allí en el club el teléfono es 3562-4158-31 3562-4158-31 la información del golf del Jockey Club Morteros ahora si vamos con el informe de bochas Jorge Abrate nuestro compañero esto nos cuenta amigos de las bochas como les va buenas tardes a todos una nueva edición de este programa de deportes y vamos a hablar como todos los martes a dar información de este deporte de las bochas vamos a comenzar con la información local se jugó el último domingo 13 de diciembre la novena práctica acordada por tríos esta vez en el club de abuelos estamos hablando de la bocha grande donde participaron 20 equipos el campeón fue el equipo integrado por Luis Silguero Méstor Gutiérrez y Darío Rojas que le ganaron la final por 15 a 3 a Juan Gudiño Luciano Mina y Gela Ferreira quedó tercero Daniel Vélez Joaquín Vázquez y el Carta Villanueva para el próximo domingo domingo 20 de diciembre la última práctica acordada de la bocha grande de este año 2020 la bocha chica también va a tener actividad pero esta vez en el centro empleados de comercio va a organizar una práctica por tríos a 5 puntos pasamos ahora a comentar lo que fue la última reunión virtual de la Confederación Argentina de Bochas donde se trataron varios temas lo más destacado sin duda fue que se aceptaron algunos puntos de lo que presentó la Federación de Bochas de la provincia de Córdoba con respecto a las categorizaciones y digo algunos puntos porque no todos fueron aceptados primero lo más importante se ha formado una nueva categoría que es la categoría primera especial donde van a participar los mejores jugadores de nuestro país generalmente los jugadores que participan en torneos especiales estamos hablando por ejemplo de Nicolás Preto Pablo Apes Raúl Basualdo entre otros la gente de Santa Fe nos decía que en esa categoría que va a contar hasta ahora es la tercera categoría tiene un punto la segunda tiene dos y la primera tiene tres puntos esta categoría especial va a tener cuatro puntos en consecuencia si vienen a participar en un torneo aquí a la ciudad de Morteros vamos a poner el ejemplo de Nicolás Preto cuatro puntos va a tener que jugar con un jugador de segunda pero hay muy pocos jugadores de este nivel en nuestro país tal es así que el presidente de la Federación de Santa Fe Germán Calvermaten me decía que ellos en Santa Fe en toda la provincia solamente dos jugadores estamos hablando de Rafaelino Omar Serrano y el Rosarino Lamián Chuda solamente dos jugadores de Santa Fe en esta categoría en el caso de Córdoba cuenta con algunos más podemos nombrar como dije a Preto y Apes a Basualdo y Antivero Guillermo Montemerlo entre otros pero aproximadamente en el país se puede llegar a un número de 20 jugadores en esta categoría lo que no fue aceptado principalmente por Santa Fe es con respecto a que se juegue en primera categoría hasta los 70 años actualmente el jugador aquí en la provincia de Córdoba que cumple 58 baja a segunda categoría se le vuelven a sumar los puntos antes de los 60 puede volver a primera categoría después baja automáticamente a segunda hasta los 70 años tenemos que baja tercera categoría aquí lo que quería hacer la Confederación Argentina que es lo que propuso la Federación de Bolsas de Córdoba era que se les sumen los puntos después de los 60 y jueguen en primera categoría hasta los 70 años eso no fue aceptado por Santa Fe se va a ver va a haber una nueva reunión lo que consideran ellos que no es cuestión de almanaque sino de buena calidad de juego estamos hablando por supuesto de dos grandes jugadores que ya pasaron los 60 como son Juan Carlos Lavini y Jorge Rivas que tienen un nivel de primera categoría y ya están en segunda ellos dicen que cada asociación o federación debe disponer de la categorización de sus jugadores y no obligarlo por ejemplo en el caso mío yo tengo 67 años se suma hasta los 68 y se juega hasta los 70 si yo gano dos o tres torneos bajo con 5 puntos gano dos o tres torneos paso a primera tengo que jugar en primera hasta los 70 años cumplido los 70 bajo directamente a tercera categoría eso vuelvo a reiterar no fue aceptado se va a volver a tratar el otro tema importante de la estampilla para el año recién hace minutos no más acabo de hablar con Héctor Limardo el presidente de la Confederación Argentina que me decía que el precio de la estampilla para el 2021 todavía no fue acordado porque tienen que sacar el presupuesto pero si le van a cobrar a todos los jugadores escuche bien 220 pesos de parte de la Confederación Argentina solamente 220 pesos por este año 2020 que prácticamente no se jugó estos 220 pesos se van a descontar luego cuando saque el habilitado del año que viene del 2021 vuelvo a reiterar se debe pagar este año aunque no se jugó 220 pesos el estampillado que se le irán a descontar en la estampilla del 2021 como ustedes ven aquí estamos en tiro federal la cancha número uno ya se le sacó la brea están esperando a la empresa Proas para que le haga el hormigón que es el único hormigón que se necesita en el estadio ya que estas dos canchas de alfombra lo tienen y es de hace muy pocos meses y luego vendrá la empresa de Bahía Blanca de Amichetti para construir las tres canchas de piso sintético esa es toda la información muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo martes como siempre con todo lo que ocurre en el mundo de las bochas con el barón Julio Sosa de fondo con el tango mano a mano el informe bochófilo del amigo Jorge Abra como siempre completo muchas gracias a los chicos también por la producción Juan Manuel información de Turf tenemos por allí disponible bien ahora iría la de revisamos solo por una cabeza por una cabeza claro por una cabeza claro de Gardel Turf hubo una gran reunión este fin de semana a pesar de por ahí la amenaza de lluvia que de hecho cayeron algunas gotas pero se pudo realizar las 12 carreras sin ningún problema hubo un gran trabajo de la organización para que se respeten los protocolos en la segunda carrera que se hace en el año y además también ha dejado una buena imagen todo lo que se ha realizado para lo que se viene para la próxima temporada los ganadores de los clásicos aquí en la ciudad de Morteros fueron Bartolo y Doña Tata de la ciudad de Morteros así que agradecemos y están todos muy contentos por lo que se han podido lograr a pesar de lo que fue este año 2020 para el futuro y para lo que vendrá para el 2021 totalmente Juan Manuel bien anticipos de lo que se viene en Hablemos de Básquetbol jornada de miércoles jornada tradicional del programa Claudio si Luciano mañana mano a mano imperdible con el presidente de la federación donde está el Baje Cordobés parado en este momento lo otro día hablábamos que en San Nicolás vuelve la actividad hay reuniones importantes en nuestra zona si mañana la noche hará reunión ya lo contamos todos mañana después del NOTI aquí en la pantalla de la televisión cooperativa buenísimo muchachos si lo queda nada más gran abrazo gracias por la por la participación en el programa y le dejo para la próxima este lugar es suyo Juan Manuel despreocupese bueno muchísimas gracias no que deseen tranquilo total Claudio vaya a dormir la siesta tranquilo gracias a todos chao Claudio abrazo hemos reseñado gente todo lo que teníamos en carpeta en torno al polideportivo completito el programa muy interesante le dejamos un gran abrazo para todos nos reencontramos la próxima semana que anden bien chau chau